Hola muy buenas, soy Jorge Cano y hoy os traigo el análisis de Gravity Rush 2, la secuela del juego que se lanzó para PS Vita en 2012, que nos dejó un gran sabor de boca y cuya continuación aparece ahora para PlayStation 4 dando el salto a sobremesa. Estamos ante una de esas secuelas que se pueden llamar de manual. Aprovechando el salto a sobremesa, Gravity Rush 2 es un juego más grande y completo, con una historia más larga y compleja, un mundo el doble de grande y más variedad de misiones y situaciones. Dicho de esta manera, parece un juego que supera sin problemas al primero, pero casi 5 años después de la primera entrega, no nos parece un juego sustancialmente mejor y es frustrante que se repiten o arrastra algunas de las carencias y defectos que ya vimos en aquel juego, como un sistema de combate no demasiado profundo y a veces poco satisfactorio y una cámara demasiado revoltosa y que da bastantes problemas. También es un juego con evidentes altibajos, hay momentos muy espectaculares y divertidos, luego situaciones un tanto tediosas, incluso repetitivas y aburridas, y eso es algo que ya ocurría en el primero, pero que aquí se agrava un poco al ser un juego mucho más largo y completo. Dicho esto, hay que dejar claro que es un juego muy entretenido y con mucha personalidad, muy completo en cuanto a contenidos, tiene personajes con mucho carisma y una historia bastante elaborada y que cierra muy bien todos los hilos que había dejado abierto en la saga y a además completa muy bien las tramas de todos los personajes, así que si os gustó el primero y este os va a gustar igual o incluso más. Evidentemente, si aquel os dejó con dudas o incluso directamente no os gustó, creo que este tampoco os va a gustar porque es un juego muy parecido, tanto en sus virtudes como en sus defectos. Gravity Rush 2 comienza varios meses después de los acontecimientos del primer juego y para entender la situación en la que se encuentra caza al principio de la aventura. Es necesario haber visto un corto de animación que distribuyó Sony hace unas semanas y que bueno, parece que es algo que se está poniendo de moda en algunos juegos y esperamos que no continúe en esta línea de tener que enterarse por la historia viendo películas o cortos de animación, aunque bueno, en este caso lo podéis encontrar en YouTube sin ningún problema, pero bueno, creemos que deberían haberlo incluido en el juego. La historia no es ninguna maravilla, pero sus personajes son carismáticos y se hacen querer, hay bastantes giros argumentales y sorpresas y la trama en general de toda la saga, como he dicho antes, se cierra de manera muy satisfactoria, así que en este sentido cumple incluso mejor que la primera entrega de la saga. La base jugable se mantiene muy parecida al primer juego y tienen que pasar unas cuantas horas para que empecemos a ver las primeras novedades importantes. La gracia de Gravity Rush es que podemos manipular la gravedad para movernos con total libertad por sus escenarios, volando en cualquier dirección, cogiendo personas y objetos que podemos manipular con este poder de la gravedad y lanzarlos, bueno, realizar todo tipo de ataques especiales, patadas voladoras, y un sistema de combate que no se puede decir que sea muy profundo y complejo, pero bueno, que es suficiente para enfrentarnos a los distintos tipos de situaciones que nos proponen, ya que es un juego que no está totalmente centrado en la acción y también se le da mucha importancia a la exploración. Esta secuela, además de querer ser un juego más completo y grande, también quiere ser de un principio una aventura más variada y lo consigue, pero a veces ha costado ofrecer situaciones un tanto tediosas o no tan divertidas como las mejores escenas de acción. Tenemos un ejemplo en los momentos de sigilo, que son bastante abundantes y también bastante aburridos y que estamos un poco hartos de ver en todos los juegos. Parece que cuando quieren ofrecer algo de variedad no se les ocurre otra cosa que meter sigilo y cuando un juego no está pensado y diseñado para ello, en muy pocas ocasiones suele funcionar y aquí en Gravity Rare se abusan un poquito de ello. Hay misiones en las que tenemos que emplear una cámara de fotos que nos se entregan al poco de empezar, buscar a personajes, pedir pistas a los ciudadanos de la ciudad, realizar pequeñas tareas, trabajos y bueno, es un juego que eso, que intenta ofrecer variedad de situaciones desde el principio, que es algo que se agradece, aunque no en todas las ocasiones le sale tan bien. En la acción también encontramos fuertes contrastes con escenas muy espectaculares y épicas, batallas contra enormes jefes finales y luego también por ejemplo situaciones un tanto anodinas como es el abuso de arenas de combate, que es algo que se repite constantemente durante todo el juego y que llega a cansar un poco el hecho de tener que limpiar zonas de enemigos para poder seguir avanzando. La mayor novedad de esta secuela es que conseguimos a lo largo del juego hasta tres estilos de combate diferentes que cambian la manera de moverse y de atacar de Kat. Además del estilo de combate por defecto, que es el que vimos en la primera entrega, también tenemos el estilo lunar, en el que la gravedad es más débil y damos saltos enormes, además de poder atacar automáticamente a los enemigos en el aire, luego también obtenemos el estilo Júpiter, en el que la gravedad es más pesada y podemos realizar por ejemplo una potentísima patada explosiva y generar una bola con elementos de los escenarios que es muy potente. Cuando ya tenemos estos tres estilos de combate, los podemos cambiar en tiempo real tocando en el panel táctil y esto ayuda a que el juego sea más completo y complejo, que el sistema de combate tenga ahí esa capa de profundidad y ayuda a que las situaciones más avanzadas de la aventura lleguen a ser bastante desafiantes porque tenemos que pensar qué estilo se adapta mejor a cada situación, a cada tipo de enemigo o a cada escenario. Casi tan importante como los combates es la exploración y es un juego que te empuja a volar y recorrer estos amplios escenarios, ya sea de manera explícita con las misiones en las que te a veces te obligan a buscar a una persona o un terminado objeto, o ya sea explorando tú por tu propia cuenta y consiguiendo la mena estos minerales de color rosado que sirven para mejorar los poderes y habilidades de Kar y que bueno, ya ahí cada uno decide cuánto tiempo quiere dedicar a conseguirlos todos. El mundo del juego se podría decir que es el doble de grande que la primera entrega, aunque también se siente casi igual de vacío o carente de vida que en el del primer juego y son unos escenarios amplísimos y enormes que se sienten un poco desaprovechados. De hecho, hay zonas en las que o vas por curiosidad o ni siquiera la historia o alguna misión te lleva a ellas. Si vas muy al grano, la historia principal se puede completar en unas 15 horas, pero es un juego mucho más grande y hay muchísimas cosas por hacer. Hay desafíos de puntuación con marcadores en línea, hay búsqueda de tesoros en las que tenemos una pista que es una foto que ha hecho otro jugador y que la comparte por internet y bueno, digamos que estos elementos online están muy bien implementados y no resultan para nada intrusivos. Si los quieres obviar lo puedes hacer sin ningún problema, pero creo que son un aliciente bastante interesante. Y luego las misiones secundarias, aunque son los momentos más de recadero del juego en los que algún personaje te pide que busques un objeto o que le hagas algún favor, se hacen con agrado porque siempre tienen algún tipo de contexto argumental, no son porque sí y bueno, digamos que son interesantes, son simpáticas y graciosos, es un juego con un tono humorístico bastante evidente, aunque luego también sabe ser dramático y estas misiones secundarias se realizan con agrado por eso, porque siempre te cuentan algo o descubres un poquito más de los personajes del juego. Aunque Gravity Rush 2 es un juego que tiene defectos evidentes y admitimos que tiene partes que se nos han hecho un poquito tediosas o repetitivas, es fácil perdonarle mucho de sus pecados, porque es un juego que se nota hecho con mimo y compasión, en el que su responsable lo han dado todo. A diferencia de otros juegos con finales insatisfactorios de los últimos tiempos, aquí la historia se cierra perfectamente y con un tramo final muy generoso y sorprendente. Cuando crees que se ha acabado el juego, resulta que queda todavía muchísimo y al final deja un buen sabor de boca, como termina la historia. Los gráficos sin ser punteros cumplen bastante bien su cometido, que es el de meternos en una especie de anime interactivo, y nos movemos con soltura y sin problemas de rendimiento, no hay prácticamente tiempos de carga, y todo funciona como debe. Las texturas no son gran cosa, hay cierta aparición repentina de elementos que queda un poco feo en un juego como este que juega tanto con las distancias, pero al final el colorido y el acertado diseño de personajes compensan, es un juego que, como digo, no es puntero, pero sí es muy resultón. La banda sonora vuelve a ser muy buena, con melodías que transmiten perfectamente el tono del juego, a veces alegres y desenfadadas, y también épicas, incluso dramáticas, cuando toca. Y los personajes vuelven a hablar en un extraño idioma inventado, que creo que casaba bastante bien con el formato portátil de PS Vita, pero que quizás en sobremesa ha hecho de menos un buen doblaje al castellano, porque muchas veces, en situaciones bastante intensas, tienes que estar leyendo los subtítulos, y eso te despista un poco de lo que está ocurriendo en pantalla, y a veces te dicen cosas bastante importantes, o la clave de cómo continuar esa escena de acción. En definitiva, Gravity Rush 2 es un juego más grande, más complejo, más completo, pero curiosamente también repite casi los mismos defectos que el primero, y a quienes no les gustará aquel, este tampoco les va a convencer. Es un juego muy japonés, con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva, y si os gustó el primer Gravity Rush, o simplemente queréis ser los protagonistas de una aventura de acción en mundo abierto, que por momentos parece un anime interactivo, seguro que os va a dejar satisfechos, y es un juego bastante elaborado y hecho con mimo. Un juego con encanto exclusivo de PlayStation 4, y una de las primeras compras recomendables de este 2017, que promete ser un año repleto de grandes juegos. ¡Calina! ¡Calina!